Es un día para mí emocionante, es lindo poder emocionarse con hacer todo lo que tengo y la verdad que siento un gran placer, siento esa sensación de que miro para atrás y yo miro para adelante e hicimos muchas cosas. Se hizo algo, mi deseo cuando yo llegué, yo llegué acá por la ley de diferimiento impositivo, tenía la idea como persona, como ingeniero agrónomo y que a mí me gustaba eso de esa imaginación en aquel momento de poder participar en el desarrollo económico de mi país. Y bueno, hoy veo que es un hecho que se ha concretado en mi persona pero fundamentalmente gracias al equipo de gente con el que lo hemos llevado adelante y está hecho y sigue haciéndose, sigue construyendo y estamos ya proyectando los próximos 30 años que son totalmente diferentes a los 30 primeros porque tenemos otros objetivos pero que hay un objetivo común y que siempre es el mismo que es la sostenibilidad. El año pasado que inauguramos nuestra planta de pele para madera de olivo, en estos momentos estamos con otro proyecto también de generar biofertilizante para uso propio y también para comercializar y el proyecto más nuevo que tenemos en estos momentos vamos a hacer carbón con madera de olivo que hemos comprado unos hornos en Ucrania a pesar de que están en guerra todavía están trabajando, así que compramos unos hornos, nos han despachado el horno hace 10 días, así que calculamos que en un mes lo estaremos recibiendo que son hornos pirolíticos para hacer carbón que generan casi nula contaminación, no emiten humo y esa madera o ese carbón se puede comercializar como biocarbón en realidad porque es de la misma madera de la poda del olivo, no es que se está talando un bosque nativo para hacer ese carbón como pasa muchas veces con los carbones que consumimos. Entonces esos carbones hoy en día en los mercados internacionales lo primero que demandan al comprar un carbón es que ese carbón sea de algo renovable y no sea de que uno está talando un bosque y generando deforestación. O esos objetivos que yo me planteé cuando llegué se fueron organizando y se fueron dando. Obviamente en el medio con muchísimos fracasos porque si no no hubiéramos tenido los pocos éxitos que hemos alcanzado. Para que te vaya bien tenés que haber fracasado un montón de veces, si no es muy difícil lograrlo. Y los éxitos están a la vista. Una empresa que ha logrado crecer, que hoy tenemos 900 hectáreas plantadas, que damos trabajo a más de 100 personas permanentes y muchos más transitorios, que todos los que componemos esta empresa pudimos crear a nuestras familias y nuestros chicos fueron educados y muchos de ellos siguen trabajando acá en la empresa y las segundas y terceras generaciones, algunos trabajan acá o trabajan acá en el valle, que hemos podido trascender la frontera de la provincia y exportar a 30 países nuestros productos con productos reconocidos y valorados por su relación precio-calidad, que no solamente nos quedamos haciendo olivos, sino que hicimos vino, hicimos marca, marca reconocido, ahora también hacemos nogales. Todo lo que trae aparejado eso, la persona que te va a sacar la bomba cuando se te quemó, los talleres mecánicos que arreglan los tractores, que arreglan las camionetas, o sea, es mucha mano de obra la que generan estos cultivos en estas zonas como la nuestra. O sea, que no es solamente que está la fin, que da trabajo a esa gente, sino que todo lo que lo rodea es mucha la gente que vive de esto. Para nosotros es un orgullo, es un orgullo poder estar haciendo tantos productos en La Rioja, ni nosotros lo imaginábamos cuando hicimos la bodega, y aprender a hacer esos vinos y la verdad, sorprendernos año a año, a medida que íbamos haciendo los vinos, que año a año nos iban saliendo mejor, modificando los cultivos, regándolos un poco menos, restringiéndolos, por ahí haciendo un raleo de uva, todo eso iba mejorando el vino, la verdad nos ponía muy contentos, y ver de llegar, de que nosotros pensamos hacer un vino clásico, un vino joven, frutado, que pensábamos que era eso lo que daba la zona, llegar a tener vino gran reserva, vino que se guardan en barrica 12 meses, para nosotros era impensado. Y la verdad que nos pone muy orgulloso, y nos pone muy orgulloso de que sea de acá de La Rioja. Yo soy nacido acá en Chilecito, y para mí es un orgullo muy grande poder tener estos productos, que no tenemos nada que envidiarle a vinos de otras regiones vitivinícolas. Siento que tenemos una idiosincrasia un poquito distinta a la que nada nos rodea. Obviamente que estamos insertos en el año 2024, y esto es general. Pero en general te diría que la gente que se va quedando en Valle de la Puerta es porque elige trabajar en Valle de la Puerta, y hemos logrado transmitir esta cultura del trabajo y del esfuerzo. Sentirnos que no somos uno el que toma la iniciativa y las directrices de todo esto, sino que somos un equipo de gente que nos comprometemos con un proyecto.